Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, sean bienvenidas y bienvenidos a el Seminario Taller Acompañamiento Terapéutico Clínica y Política, ya los extrañábamos, espero que hayan tenido un buen receso invernal. ¿Cómo estás Rubén? Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Hola, bárbaro. Hoy con Rubén vamos a trabajar lo que nombramos como experiencia francesa, que por supuesto vamos a hacer un recorte, es ni más ni menos que la última clase de la dimensión de políticas públicas. Sin tanto preámbulo, los dejo con mi compañero y amigo Rubén y después retomo yo. Bueno, hola a todos, hoy nos vamos a focalizar en la experiencia francesa, estamos en la primera dimensión del programa, ya estuvimos desarrollando distintas experiencias de distintos países, la última fue en relación a Argentina y Brasil, y bueno, hoy vamos a trabajar la experiencia francesa que nos va a dejar picando algunas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis que va a ser la segunda dimensión que vamos a trabajar a partir de la clase que viene. Bueno, quería arrancar esta clase con una breve cita de Marcelo Persia, que después de algún modo lo va a tomar Mauro también, bueno, lo cito. Dice Persia, presento un diario de viaje, viajar no significa aquí descubrir un continente, tampoco confirmar la información de los cartógrafos, viajar es un artificio para pensar, una hendidura de distancias en la propia mirada. Bueno, ya que hablamos de la experiencia o de las experiencias en Francia, y nos vamos a situar en distintas épocas, quería que resuene esto, viajar es un artificio para pensar. Esto no quiere decir, digamos que vamos a, bueno, tratar de nutrirnos y dialogar con esta experiencia, esto no quiere decir que coincidamos en todos los puntos. Vamos a apostar a que sirva para pensar algunas cuestiones. En esta, bueno, historización que vamos a ir haciendo, queremos destacar que, bueno, que las producciones siempre tienen diálogos, digamos, con otros, nunca son producciones totalmente individuales, siempre hay diálogos, lazos transferenciales, producciones colectivas, y vamos a ir haciendo un recorte, obviamente, de distintas experiencias, porque sería inabarcable, son épocas en las que hay muchas producciones culturales de distintos ámbitos. Vamos a ir haciendo algunos recortes. Quería nombrar, digamos, no vamos a profundizar en eso, pero sí nombrar, entre los textos que vamos a mandar, bueno, va a haber distintos materiales, va a haber un documental, pero quería recomendar que vuelvan sobre el texto de Galén de Psicofármaco y Salud Mental, el capítulo 5, y que puedan situar los cuatro momentos que ahí nombra, y hacer una relectura en función de poder ubicar las, bueno, las producciones y las experiencias que él va nombrando en relación a Francia. Ahí habla de un primer momento, que es previo a la Revolución Francesa, como ya lo trabajamos, el segundo momento, el médico positivista, y bueno, en este segundo momento, a uno de los autores que nombra, que es fundamental, es al psiquiatra, al padre de la psiquiatría, que es Esquirol, ¿no? Un psiquiatra francés. Y dice Galende, que tuvo tres gestos Esquirol, ¿no? Tres gestos. El primero es que hace que la disciplina sea reconocida por la universidad. Un segundo gesto, que es, bueno, el nuevo ordenamiento jurídico que se da para lo que llaman anormalidad psíquica, y la ley, que es la ley conocida como Ley Esquirol, sancionada en 1838, que es por primera vez en los estados modernos, delegan la persona al médico funciones judiciales. No nos vamos a detener, porque ya lo hemos laburado a esto, pero yo quería así nombrar sobre todo el tercer gesto que dice, se crea un hospital psiquiátrico en cada departamento de Francia. En total, más de 50 hospitales psiquiátricos. Esto que quede ahí resonando para que lo que vamos a trabajar más adelante en relación a la psiquiatría de sector, ¿no? Que es otra, una apuesta totalmente diferente. Bueno, esto está basado, digamos, todas estas producciones en una mistificación de la frontera entre la normalidad y la normalidad, el origen del manicomio, que es casi simultáneo al de la cárcel. Bueno, todas las cuestiones que hemos ido trabajando en estas clases, el tercer momento que nombra Galende, es la primera mitad del siglo XX, que entra en crisis el pensamiento positivista, ¿no? Ahí trabaja en relación a Carl Jasper, a Freud, que nosotros lo vamos a trabajar a partir de la clase que viene, fundamentalmente. Ubicamos, como hechos históricos, la Gran Guerra, que fue llamada posteriormente la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Y, bueno, en esa época, y sobre todo en el período entre guerras, hay muchas producciones, yo quería traer una cita de Antonín Artaud, que es, bueno, participa en ese movimiento surrealista, que, bueno, con alguna que otra atención, con algunos participantes del movimiento, pero quería traer justamente una breve cita, que es de 1925, ubiquemos ahí, bueno, la fecha, digamos, en el período entre guerras, y que es publicada en la revista La Revolución Surrealista. Esta carta, Artaud se la dirige a los directores del asilo de locos, y dice, Bueno, este poeta que había sido internado, en algunos momentos de su vida, esta carta que me parece que es un análisis muy profundo. Bueno, hay distintos movimientos, distintos colectivos, hay autores que han dejado una marca muy importante, Coyev es uno de ellos, que ha influenciado a muchos intelectuales, entre ellos Alacán, el curso que ha dado entre el 33 y el 38, Después, en el año 39, como saben, como sabemos, se produce la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, acá podemos ubicar algunas diferencias con otras experiencias que hemos trabajado, digamos, en relación a la historia de otros países, por ejemplo, en Italia, que estaba liderada por Mussolini, en Francia, por lo contrario, se organiza la resistencia a la ocupación nazi en ese país. Y esto va a tener repercusiones, digamos, en las experiencias mismas, como vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, hay otros autores, que no nos vamos a detener, Canguila y Mesbuno, su trabajo en relación a lo normal y lo patológico, que era, tenía una amistad con Tosquels, que es uno de los autores que veremos ahora, ha influenciado a Foucault, las producciones de Sartre, que han llegado muy fuertemente a Argentina también, en determinadas épocas. Bueno, y el impacto de la Segunda Guerra Mundial ya lo hemos trabajado, tampoco me voy a detener en esto, pero lo que produce en relación a, bueno, a esa comparación, que era muy evidente entre los manicomios y los campos de concentración, y las fuertes críticas que se empieza a hacer a este tipo de instituciones, ¿no? Pero, particularmente, en Francia se empiezan a generar movimientos muy fuertes, pero incluso unos años antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Y Lucien Bonafé, que es uno de estos psiquiatras de aquella época, empieza a hablar de la doctrina post-esquiroliana. Y en esto ya nos estaríamos ubicando, si retomamos lo de Galende, en el cuarto momento, el de la salud mental. La doctrina que Bonafé llama la doctrina post-esquiroliana, en Francia, sigue en la práctica dos caminos diferentes, la psicoterapia institucional y la política de sector en psiquiatría. Vamos a empezar a trabajar estas dos aristas, ¿no? De experiencias. En relación a la psicoterapia institucional, vamos a nombrar a alguno de sus autores. Ese término viene de Dumezón, y Koshling es una producción de 1952, así lo nominan. Bueno, hay muchos matices, obviamente, en estas experiencias. Tenemos la experiencia de Dumezón, justamente, en Fleury-le-Soubré, y la experiencia de Saint-Albain, de Lucien Bonafé y Tosquel, que es, bueno, nos vamos a ubicar de lleno en esta experiencia. Pero hay algo, una línea transversal a ambas, que es que el hospital psiquiátrico, lo que plantean es que, lejos de ser un instrumento de curación, era, en sí mismo, un factor de cronicidad de la enfermedad mental. Bueno, emprendemos el viaje, nos ubicamos en el hospital de Saint-Albain. Lucien Bonafé fue director en 1942, y ya empieza a disponer que los enfermos salgan del recinto del asilo y establezcan relaciones con los pobladores de la región. En 1939 llega una fuerte personalidad, François Tosquel, que viene con una experiencia previa en España, que es muy interesante. Él, además, vale aclarar, había sido responsable del servicio psiquiátrico del ejército republicano español, y tuvo que huir de España, de esa España franquista. En España había participado en una experiencia renovadora, a cargo de Emilio Miri López, que tenía una influencia fuerte del psicoanálisis, que proponía una reorganización de la salud mental en Cataluña, inspirada en la psiquiatría alemana. Tosquel explica que en Cataluña, en 1934, existió la posibilidad de organizar, con una libertad de acción, un servicio de salud. Y estaba organizado por comarcas. Las comarcas serían pequeñas regiones, es decir, había una organización comarcal de la psiquiatría. Esto sería una preconfiguración de lo que será luego la psiquiatría del sector, que hablaremos en un ratito. Bueno, y Tosquel llevaba una influencia fuertemente de Marx, de Freud, y también un librito de Hermann Simon, titulado Por una cura más activa en el hospital. Y que planteaba este autor, un psiquiatra alemán, ocuparse tanto de la institución psiquiátrica como de los enfermos, estimulando actividades laborales y creativas en la comunidad del hospital. Ya venía con algunas, bueno, algunas ideas muy interesantes bajo sus brazos. En el contexto de la guerra, Tosquel, refiriéndose a Saint-Albain, decía, los pacientes mismos están confrontados a la realidad de la guerra. Y sabían que en el tercer piso se escondían los resistentes. Había todo un grupo de personas, de intelectuales, bueno, que estaban trabajando para la resistencia, ¿no? Contra la ocupación nazi en esa época. La cuestión de la supervivencia juega un rol fundamental. Es uno de los pocos asilos que no sufrió entonces de hambruna. Fíjense la organización que habían logrado. Los médicos, las enfermeras, los empleados administrativos mantenían la lucha contra el hambre y por entonces ellos salían del hospital. Iban, bueno, al pueblo a buscar comida a cambio de algunos trabajos. Y los enfermos también. Yo cuando hablo de enfermos acá, este tipo de nominación lo estoy nombrando como lo nombran estos autores, ¿no? uno podría pensar otras formas de nominación. Finalmente, el hospital se abre a la vida, ¿no? Que un lugar sea abierto o cerrado, dice Tosquel, no depende únicamente de las paredes. Bueno, y acá cuenta de esta reuniones, eran casi permanentes, cuenta Tosquel. Había que esperar, por ejemplo, las armas en paracaídas o un visitante clandestino. Entonces, en esa espera, hablábamos de psiquiatría. Y acá dice algo muy interesante. Para preparar un futuro mejor, revisábamos de manera crítica los conceptos de base y los tipos de acción posibles. interesantes para preparar un futuro mejor. Se analizaba también el hospital psiquiático y decían que era una especie de marquesado, es decir, una estructura en la que el médico o jefe era como el marqués y los enfermos ocupaban el lugar de vasallos. Eso es lo que ellos vienen a cuestionar fuertemente. Uno de los modos de cuestionarlo es a partir de los clubes terapéuticos. Construyen los clubes terapéuticos en los cuales los enfermos, comillas, organizan ellos mismos su vida. Verdaderas instituciones muy caridas por Tosquel creadas dentro del hospital. Los enfermos tienen la palabra. En el club los encuentros se producen por fuera de toda relación jerárquica, de un modo democrático y alrededor de situaciones concretas y empiezan a organizar cuestiones de la vida en el hospital básicamente. Digo, cómo se va ahora dando de este modo cierta lógica manicomial. Ahora bien, no estaban cuestionando la existencia del manicomio, sino determinado tipo de institución, digamos. Pensaban que interviniendo de determinadas maneras este tipo de instituciones podían lograr que algo de la cura pueda funcionar, cuestionando justamente estos niveles de disciplinamiento, para decirlo de algún modo. Cuando abuso al plural me estoy refiriendo a Tosquel, digamos, y a otros autores, Dumeson, toda esta línea más de lo que se llama, o Dumeson le llamaba psicoterapia institucional. Ahí muchos jóvenes se empiezan a formar en Saint Albán, entre ellos Uri es uno que está entre 1947 y 1949. Él lleva también, dicen que llega con una conferencia de Lacan del 46 acerca de la causalidad psíquica. Bueno, Uri tiene un diálogo fuerte con Lacan, en realidad Lacan fue su analista durante 27 años, digamos, es una cuestión a tener en cuenta. Bueno, Uri después se hace cargo de otro hospital en 1949, Les Urses, y en 1953 genera otra experiencia en labor a partir de que, bueno, él descubre un castillo que está bastante alejado de un poblado, decide comprarlo, digamos, estamos hablando acá de una institución privada, digamos, aunque después muchos de los pacientes tienen cobertura a partir de mutuales, etcétera, pero no es un detalle menor. Bueno, y a partir del 53 constituye esta institución y empieza a dialogar obviamente con otros pensadores y psiquiatras de la época, otros de un mesón que lo visita con otros psiquiatras, le derivan pacientes, bueno, y se empieza a gestar una experiencia interesante. En la carta fundadora plantea tres principios, el descentralismo democrático, que toma principios marxistas, el de la precariedad de los estatutos, es decir, va variando los oficios, cada uno, cada uno que habita esa institución tiene que ser capaz del trabajo intelectual y del manual. Todos los que habitan la institución, digo, tanto los trabajadores como los pacientes, van rotando de tareas, de cuidado médico hasta animar talleres, la cocina, la limpieza. El tercer principio es ser antiburocrático, se trata de una organización comunitaria para poner en común responsabilidades, tareas, salario, hay permeabilidad de los espacios, libertad de circulación, critican los roles y las clasificaciones profesionales, hablan de plasticidad de las instituciones y hablan de la necesidad de un club terapéutico de los enfermos. Digo, resuena la experiencia de Saint Albán de Tosquelles. Bueno, hay una apuesta fuerte a situarse en caminos sin trazar los lineamientos previamente, dejando actuar el azar y la espontaneidad, la creatividad. La creación tiene un rol fundamental, habla de función supletoria, de intento de reconstrucción del mundo a partir de la creación. Una clínica dice, no es una fábrica de zapatos, se deshace del funcionalismo con sus divisiones, sus jerarquías, sus especializaciones. Bueno, el lugar del club es fundamental, tiene un lugar central, incluso en el castillo, hay reuniones, se rompe, o por lo menos intenta romper todo tipo de jerarquías, intercambios, además juegan a las cartas, etcétera, etcétera, hacen asambleas donde participan todos quienes habitan esa institución. Una de las figuras también es Félix Guattari, en 1955, bueno, un autor que ha dialogado mucho con Deleuze, que han escrito libros a tener en cuenta también en esas épocas. Bueno, y genera todo un ambiente intelectual, porque realmente, bueno, si no me equivoco, Guattari es uno de los que más fomenta esto, de que es un espacio donde circula mucha gente y practicante, digamos, gente que va a formarse a esa institución a partir de las experiencias. Nosotros le vamos a mandar un documental que se llama Labord, el derecho a la locura, que es del 1976, y van a escuchar a estos, bueno, personajes y quienes han sostenido estas experiencias, a Uri, a Guattari, van a escuchar incluso a los pacientes, bueno, es un documental interesante. Resalto algunas cuestiones, digamos, la influencia de Freud, de Marx, de Gracan, el abordaje que Uri llama multidimensional, habla de coeficiente terapéutico de todos los trabajadores, dice, por ejemplo, el que trabaja en la administración, el modo de responder puede ser expulsivo o puede dejar una marca habilitante, digamos, en el otro, dicho con otras palabras. El que trabaja en la cocina, también, digamos, cada lugar en la institución, cada función, tiene un valor importante y ellos ubican este coeficiente terapéutico que le llaman. Bueno, dice algunas cuestiones en relación a la psicosis, interesante como para pensarlo, eso se los dejo un poco para que lo puedan resaltar, digamos, cuando ven el documental, habla de una posición de nosotros como hacedores de puentes desde nuestras prácticas, como construyendo pasarelas, digamos, en personas que están como aisladas, habla del trabajo con los otros y habla de curar los entornos, también una cuestión interesante para pensar. Habla de una posición ética, dice, hay deseo inconsciente, inaccesible, es decir, no hay deseo, no tenemos nada. Se preguntan además cómo tener en cuenta el deseo inconsciente para la organización de una estructura colectiva. Lo que cuentan, nos dicen, es la relación transferencial. Una palabra clave también que usan es la heterogeneidad, es decir, que el colectivo no sea una unificación, digamos, sino que haya una polifonía, digamos, que haya lugar a la singularidad, cuestiones muy interesantes. Bueno, hay autores también, tenemos autores locales que tienen trabajos muy interesantes en relación a esto, Fernando Ulloa, Percia, bueno, podríamos pensar algunos de ellos. Al mismo tiempo vamos a hacer una crítica muy fuerte, algo que plantea en el documental Uri, bueno, que es algo que nos han, por lo menos, nos han transmitido, que se sostiene que es el uso del electroshock en labor, nosotros nos oponemos fuertemente, digamos, a la utilización de ese método sumamente violento, disciplinario, y bueno, que tiene consecuencias nefastas, digamos, en las personas, digamos, nos oponemos fuertemente a esto, como decía al inicio, tenemos que hacer lecturas críticas de cada una de las experiencias, digamos, no apostar a reproducirlas como sí, digamos, poder pensarlas, que nos ayude a pensar en unas cuestiones y a lo mejor en otras podemos pensar distinto. También podríamos hacer preguntas en relación al lugar de la especificidad de las prácticas en esa experiencia, no sé, en relación a la posibilidad de una direccionalidad clínica, etcétera, etcétera, preguntas que, bueno, que las experiencias son valiosas en relación a eso, también, que nos dejan preguntas, digamos. Bueno, nos vamos a enfocar ahora a lo que podríamos llamar la otra vertiente de la doctrina post-esquiroliana, la que contempla la existencia de una atención psiquiátrica extra-hospitalaria. Bueno, hay comunicaciones previas que han dejado marcas, la de Paul Valvet en Montpellier en 1942, que dejó algunas señales en este sentido, pero hay una jornada que tiene más impacto aún, en 1945, ahí participa Dumezón como el secretario general, porque es organizado por el sindicato de psiquiatras, bueno, y ahí plantean determinados puntos y se va esbozando justamente la salud mental, la incorporación de principios de salud pública a la atención psiquiátrica, esto es sumamente novedoso en esa época. En 1960 aparece una circular ministerial relativa al programa de organización y equipamiento de los departamentos en materia de lucha contra la enfermedad mental, así lo llamaban, como decía, incluso utilizaban ese tipo de terminología en relación a lo que podríamos llamar ahora usuarios de salud mental, bueno, pero para no cometer anacronismo tomamos las palabras como las usan en esa época. Bueno, y acá podríamos ubicar el triunfo de la doctrina post-esquiroliana y su traducción en una normativa y política. El principio esencial de la organización de la lucha contra las enfermedades mentales es separar lo menos posible al enfermo de su familia y de su medio. Bueno, y va marcando así como una serie de puntos a destacar y cómo rompen con una lógica establecida, ¿no? Por un lado, marca tres niveles. El desplazamiento institucional del hospital psiquiátrico a su lugar al tratamiento más cercano a la comunidad, la transformación de las estructuras de las profesiones psiquiátricas, se empiezan a trabajar psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, en estos dispositivos y bueno, a partir de esto obviamente en esta apertura empieza a generarse otro tipo de demanda asistencial. Entonces acá podemos decir la psiquiatría del sector había nacido, la responsabilidad de la salud mental era asumida por sectores, ¿qué serían sectores? Son áreas geográficas correspondientes a una población de unos 70.000 habitantes aproximadamente, en cada uno de los cuales se desarrolla su trabajo un equipo psiquiátrico completo y diversificado, dotado, no sólo de un lugar de hospitalización, sino también de una gama muy ágil de nuevas instituciones. ¿Cuáles son las nuevas instituciones? Digamos, los nuevos dispositivos, los consultorios, es decir, hablan de centros médicos psicológicos, psiquiatría de coordinación, que se trabaja en hospitales, consultorios externos, se hacen visitas domiciliares, algo totalmente novedoso, digamos, en esa época en la que se venía trabajando de los maricomios. Instituciones o modalidades de intención de tiempo completo, que son lo que llaman centro de post-cura, que son estructuras de alojamiento, internación en domicilio, internación en domicilio, ¿no? Departamentos terapéuticos, que son fuera del hospital, o sea, departamento donde se internaban y hace un seguimiento un equipo de salud mental, alojamiento familiar terapéutico, es decir, familias que alojaban a los pacientes, obviamente acompañados por equipos de salud mental, tratamiento a tiempo parcial, acá hay otro tipo de instituciones, los hospitales de día, los hospitales de noche, centro de admisión terapéutico a tiempo parcial, los ateliés terapéuticos, es decir, instituciones también que trabajaban desde actividades terapéuticas y ocupacionales, como actividades artesanales, artísticas, deportivas, todo esto es lo que se empieza a generar y mueve las estructuras de atención, podríamos decir, del sufrimiento subjetivo a partir de estas experiencias. Bueno, esto va generando una transformación fuerte, dice, se transforma colectivamente el papel jugado por el establecimiento psiquiátrico que cada vez más se convierte en un hospital especializado para enfermos mentales en lugar de un asilo donde son confinadas personas consideradas peligrosas para la sociedad, o sea, no solamente se arma todas estructuras digamos asistenciales, también hay modificaciones a nivel de lo que son los hospitales. El hospital psiquiátrico debe perder su lugar único o preferente para no ser más que un elemento de un complejo sistema de cuidados y de asistencia. Acá vamos a marcar algo, digamos, porque no se plantea ahí la desaparición del manicomio como lo hacía Basaglia y toda esa potencia de la experiencia en Italia y también lo que podríamos decir, lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental y Adiciones de nuestras de Argentina, lo que están planteando es una reestructuración, ¿no? Un cambio de formas de atención y una reestructuración de instituciones y dispositivos y la incorporación de nociones y modos de hacer de la salud pública en la psiquiatría. Bueno, nosotros podemos decir otras cosas, digamos, nosotros sí podemos plantear y de hecho lo planteamos, la necesidad del cierre de manicomio, insisto con esto, digamos, estamos transmitiendo distintas experiencias, no quiere decir que coincidamos en todos los puntos. Y después, una última cuestión, bueno, estos comunicados, estas circulares ministeriales se dan en 1960, en una época de lo que se llamaba la Cuarta República y lo que podríamos decir, el Estado de Bienestar, donde, bueno, había un lugar fuerte para lo público, pero se empiezan a concretar estos marcos institucionales, más que nada a partir de los años 70 en Francia, y hay que tener en cuenta que son justamente los años en los cuales se empiezan a escribir políticas del orden neoliberal, tendencias más bien privatizadoras, que no, justamente lo público empieza a ser más bien carcomido, y bueno, las dificultades que esto implica, ¿no?, en esta, como para llevar adelante este tipo de experiencias y estas ideas, cuando, se empiezan a escribir políticas neoliberales, cuestiones que, bueno, hemos ido trabajando, pero que son muy visibles hoy, en esta situación, ¿no?, de pandemia, y las dificultades que están teniendo este tipo de países para dar respuesta a estas situaciones. Pero bueno, hasta acá estas experiencias, Mauro, si te parece arrancar con con las otras experiencias, con Bonneil, y bueno, y vas a hablar un poco del mayo francés también, que es un hito histórico. Exactamente. Rubén terminaba de señalar la década del 60 y el 70 como el inicio de los gobiernos neoliberales, y la incidencia que esto tiene en el sistema de salud francés, en esta política de sector, lo llamativo es que dos años antes del inicio de la década del 70 se da este hito histórico conocido como mayo francés. Mayo francés que se empieza a cocinar meses antes, no en París, donde tiene el principal desenlace, sino cercano en la Universidad de Nanterre, en Barrio Obrero, conformado por muchos inmigrantes. El movimiento estudiantil toma la atención de la escena en una serie de denuncias que contemplaban por supuesto lo que estaba aconteciendo en Vietnam, la guerra de Vietnam fuertemente denunciada, el hecho de contar con armas nucleares, una cuestión antibélica muy fuerte, el imperialismo estadounidense, los efectos de la sociedad de consumo, estaban en contra de una reforma universitaria que se había hecho el año anterior, en el año 1967, y levantaban banderas a favor de la liberación sexual, la revolución sexual, conquista de nuevos derechos civiles, pero es el 3 de mayo del año 1968 cuando la policía detiene a un estudiante, no a cualquier estudiante, sino a uno de los líderes del movimiento estudiantil, que se produce una movilización muy fuerte estudiantil que termina copando la Sorbona, que es una universidad histórica, bien, ya ahí sí nos situamos en París, la respuesta inmediata del gobierno de Jacques de Gaulle, que es el presidente este que nombró Ruber anteriormente, es la represión policial que termina con un saldo de cientos y cientos de detenidos, a partir de ahí, y con toda esta revuelta social, se da un cruce interesante entre el movimiento estudiantil y el movimiento obreros. Son los sindicatos los que convocan a una huelga sin precedentes en el país francés, que moviliza a más de 10 millones de obreros, por supuesto, detienen al país, y esto dura hasta el día 30 de junio de 1968, o sea, son dos meses de esta movilización en Francia, que es cuando Jean-Zébaud adelanta las elecciones que tienen lugar el 30 de junio. Si bien el mayo francés marca un antes y un después en la historia contemporánea de Francia, y es un hito histórico en la historia mundial que recupera muchas experiencias a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, que aloja, que acuna movimientos como la liberación sexual, la revolución sexual, el feminismo, por supuesto, ecologismo, educación igualitaria, etcétera, 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 en Francia, como nombraba Ruber anteriormente, a partir de la década del 70, se da una serie de gobiernos de derecha neoliberales, no sin consecuencias en materia de salud. Bien, vamos a retomar eso un poquito más adelante, viajamos un año y unos veces después de este mayo francés, y es el 12 de septiembre de 1969, que Maud Manoní, ahora vamos a ver quién fue Maud Manoní, le da lugar, le da origen, nacimiento, crea la escuela experimental Bonneil-Sugmea. Bien, Maud Manoní nace en Bélgica, es una psicoanalista muy importante que se desempeñó en Francia, es de la tropa de Lacan, discípula de Lacan, Lacan tiene también marco un antídum después en la historia del psicoanálisis, llegará el momento que lo trabajemos en la próxima dimensión. Bien, se analizó un tiempo, al igual que Uri, nombraba Rubén con Lacan, Manoní también se analiza con Jacques Lacan, edita varios libros, pero es el que en 1964 el niño retardado y su madre la que la conduce a trabajar definitivamente con niños llamados autistas y psicóticos. Bien, nos parecía interesante señalar qué textos vamos a trabajar para la experiencia de Bonneil, tenemos el caso Pierre, el caso Pierre que es un caso que cuenta Maud Manoní en su visita a Argentina, ya vamos a llegar a ese punto, el cual está en los cuadernos Sigmund Freud, acá tenemos el 2 y el 3, después vamos a adentrarnos un poquito más, el caso Pierre en clave de acompañamiento terapéutico, lo vamos a pensar, y nos vamos a apoyar nuevamente en el capítulo número 5, locuras desatadas de sus manicomios, de Marcelo Persia, del libro Deliberar la Psicosis, que ya lo trabajamos un montón y vamos a seguir haciéndolo. Y para ello me voy a servir de unas palabras de Persia en función de lo que traía Rubén respecto de la voz, respecto del Hospital Santa Albán, en este caso de Boneil, que son experiencias, hay muchas más, las vamos a seguir nombrando, pero, dice Persia, no se trata de establecer una historia, Boneil no es Boneil, es una idea que goza del encanto de lo distante, extraño, extranjero, no propongo seguir a Mod Manoní, y atención acá, ni anunciar que existe un territorio clínico institucional allanado, solo trato de decir que podemos contar con otros, que contar con otros supone también el deseo de narrar algo para acogerse uno mismo. Bien, dicho esto, nos vamos a la Soix-Saint-Tres en Jupaster, que es la calle Pasteur número 63, que es donde está la sede social de la escuela experimental Boneil. Allí, el proyecto inicial no es ni más ni menos que investigaciones psicoanalíticas y pedagógicas del trabajo llevado a cabo con los niños así llamados psicóticos, autistas o retardados. Bien, se propone la creación de esta escuela para enojarlos y que estos puedan relacionarse de modo no segregativo, esto va a empezar a aparecer con más fuerza, con niños así llamados normales. Bien, al igual que la BORD, Boneil tiene un proyecto de formación clave con mucha fuerza y esto es interesante para poder pensar los dispositivos, las instituciones en experiencias locales, el valor que tiene la formación. Bien, en tanto y en cuanto Boneil propiciaba el armado de congresos, seminarios, intercambios para que vayan a formarse, digo, es interesante poder señalar esto. en términos formales, Boneil recibe sin ningún tipo de segregación a niños y jóvenes de todas las edades, bien, llamados débiles, psicóticos, autistas, en un régimen de media pensión, en donde trabajan en la organización cotidiana de la casa, que implica la cocina, la limpieza, siempre con una cuestión grupal bien definida, lo cual permite sortear, y ahora vamos a adentrarnos, digo, trabajemos el caso Pierre, las fugas o las ausencias de los que viven allí. Como nombraba Rubén anteriormente, que acontecía en Laborde, hija de Francesc Tosquels, los adultos viven con los jóvenes y con los niños sin ningún tipo de jerarquía. ¿Bien? Es otro tipo de organización. De 1969, año en que se funda, hasta 1975, Boneil no estaba en una relación formal con el Estado, no participaba de la seguridad social. De modo tal que la economía en aquellos años corrió a través del financiamiento que realizaban los padres de los niños que asistían allí. Bien, por supuesto, y al igual que la guerra ingresaba en el Santalbán o las cuestiones que ingresaban en Laborde, las cuestiones económicas, por supuesto, las dificultades ingresaban a Boneil y eran temas tratados por los que allí habitaban, lo cual despertaba cuestiones de discusiones políticas, económicas, digo, hay algo a diferencia de las instituciones totales que venimos trabajando, algo de la fuera que empieza a ingresar con mucha más fuerza. ¿Qué es la diferencia o la particularidad de Boneil? Bueno, es una institución que se rehúsa a ser una institución, igual me parece contradictorio, si cuando trabajamos Italia, trabajamos a Franco Basaglia y a la institución negada, bien, Boneil, en palabras de Mott Manoni, va a ser una institución estallada. En el caso Pierre trabaja eso y la traducción que elige el comité que edita esto, que es un tridente lacaniano conformado por Mazota, Jorge Hinkins y Levin, la traducción que eligen es institución reventada, que me parece fantástica, pero, ¿en qué sentido institución estallada, institución reventada? En el hecho mismo que aquello que irrumpe, aquello insólito que es reprimido en las instituciones, en las instituciones totales, en Boneil tiene un lugar, se sirve de eso. Bien, Iván Illich dice que las instituciones crean certidumbres y cuando esto acontece el corazón se tranquiliza y la imaginación queda encadenada. A ver, dicho de otro modo, las instituciones son conservadores porque tienden a repetir siempre lo mismo para que todo sea igual, para que esta herencia continúe en el mismo lugar. Entonces, lo libre no tiene lugar allí. ¿Y qué es lo libre? Esto que labura Francesc Tosquel, este catalán que participa de la resistencia en Francia y que había participado en la guerra civil española con sus clubes terapéuticos es la voz de los usuarios. Esto tiene lugar en Boneil, esto disruptivo, esto insólito, esto que estalla la institución, esto que revienta la institución. Lo vamos a ver con mayor claridad en el caso Pierre. La clave de Boneil, por eso la media pensión, no es aleatoria. Se ofrece como una institución que se rehúsa a hacer un curso establecido de una cura, de una reinserción, dice. Entonces, en vez de ofrecer una estadía permanente sin ningún tipo de contacto con el mundo exterior, dicho así, sin tantos pelos en la lengua, Boneil lo que hace es, se abre hacia el mundo exterior. Entonces, con un fondo de permanencia, ¿bien? Es un lugar de repliegue en donde los niños y los jóvenes van y vienen, y en ese ir y venir, dice Mott Manoní, se va erigiendo un sujeto en búsqueda de su deseo. Ya vamos a ver, insisto, con el caso Pierre, esto tiene muchísima claridad. Pero se entiende, digo, hay algo con un contacto con el afuera, con un ir y venir, con un punto de repliegue, con este fondo de permanencia, que no es una permanencia total, 24 horas, es media pensión, es un tiempo, están las puertas abiertas en este ida y vueltas. Por supuesto, si Uri es hija de Tosquels, acá también, Boneil la podemos situar en ese punto, era radical, el catalán, decía que hay que curar la institución porque la que está enferma es la sociedad, y luego ironiza y dice que los muros de los asilos en realidad deberían defender a los enfermos, así entre comillas, de la violencia de la sociedad, de la locura familiar, de las injusticias de la historia, dice, interesantísimo. Maud Manoní, y acá nos vamos anticipando de lo que vamos a trabajar en los próximos encuentros, tira una clave clínica en función de las psicosis. atentas y atentos y despacio porque esto lo vamos a trabajar con mucha más precisión, pero dice Maud Manoní que había laburado con Winnicott, que es un psicoanalista inglés, lo toma a esto principalmente, que dice que las psicosis no tienen tanta necesidad de ser curadas, acá aparece algo, de ser curadas en el sentido de una detención, pero bueno, de ser curadas, sino más bien de ser recibidas. Digo, afirma, completa la frase con el psicótico, lo que necesita es un testigo y un soporte de esa palabra ajena que se le impone. Bien, digo, hay algo ahí que aparece no para curar, sino para alojar, bien, y algo del testimonio, del testigo, esto ya lo vamos a ver. Me parecía pertinente en este caso contar, porque mientras te escuchaba Rubén nombraste Uri, nombraste Labor, y hay algo ahí de nuestro trabajo que tiene que ver con esto que trae Manoní que no es de curar. Esta anécdota la contaba Marcelo Persi en una de sus visitas a Rosario, en la que participó en las jornadas de psicoanálisis, salud y políticas públicas, una de las tantas, y si no me equivoco ahora se viene la décima, bien, atentas y atentos que en no mucho tiempo vamos a presentarlas, decía, bueno, en un almuerzo, en un bar con Persi, él contaba esta viñeta clínica que labura Uri, y la publica en un libro que se llama Lo Colectivo, que era la de un paciente que no hablaba, que se encontraba en la borde y no hablaba, no hablaba, no se dirigía absolutamente nadie, y lo que se arma ahí es un proyecto para que él pueda comprarse una bicicleta, esto lo había escuchado, que a él le interesaban las bicicletas, bueno, se arma todo un tiempo, mucho tiempo, mucho, pero mucho tiempo para que él pueda comprarse la bicicleta, una vez que él adquiere la bicicleta no sabía manejarla, o sea que hubo otro tiempo para que pueda manejar la bicicleta, y cuenta Uri que después de muchos años, y cuando digo muchos años, entre 8 y 10 años, lo cruza a este hombre, el cual se baja de la bicicleta, lo saluda muy amablemente a Uri, o sea que le habla, se sube la bicicleta y se va, digo, entonces Uri decía, primero este es el trabajo nuestro, digo, ¿no? Donde hay un tiempo, donde hay una espera, ¿no? Donde los tiempos no son los tiempos de la sociedad en la que vivimos, que es todo inmediato, ¿no? De poder soportar y sostener esa espera, y después, bueno, Uri como le traducía al Estado, que habían tenido que esperar aproximadamente 10 años para que este hombre aprenda a andar en bicicleta y pueda hablar, digo, bueno, ese es nuestro trabajo. Pasamos ahora, parte de nuestro trabajo, pasamos ahora a otro caso, y vámonos introduciendo la cuestión de relatar algunas, bueno, no sé si se cortó, yo voy a seguir porque esto sigue grabando. Decía, vamos a un caso, bien, que es el que trabaja Maud Maloney en su visita a nuestro país en el año 1972, en el mes de abril, bien, viene con Octave Maloney, son parejas, ellos se casan en el año 1948, y trabajan el caso Pierre. Antes de adentrarnos en el caso Pierre, nos parece pertinente señalar que Foscar Mazotte es el responsable de generar la visita de los Manoní, y que es la primera vez en la que un evento psicoanalítico está dirigido a un público abierto, bien, público abierto, es decir, no a una élite psicoanalítica, hay una disputa ahí con la institución oficial de psicoanálisis en el cual Mazotte y compañía vienen a hacerle una pulseada a eso. Es un psicoanálisis para todos y todas. Vamos a tratar de pensar el caso Pierre en clave de acompañamiento terapéutico, bien, en ese sentido, la llegada de un caso, bien, la presentación. Pierre tiene 14 años y los psiquiatras que trabajan con Pierre en el hospital de día no lo soportan más y lo nombran atentas y atentos, lo catalogan bajo el mote de un psicópata perverso, bien, alguien riesgoso para sí y para los demás. Los allegados de Pierre nombran que es un asesino en potencia y que el destino de este niño es el de ser un criminal que va a estrangular a su abuela para robarle sus ahorros. es como, no sé si vieron hasta cuándo de Capuzotto, bueno, véanlo en YouTube, porque a veces los casos llegan presentados de este modo, digo, y en el momento en el que estamos viviendo de la pandemia, la infodemia, atentas, a veces también va por estas vías de producir o de presentar cosas en donde el ejercicio de un pensamiento crítico es lo que le pone un freno a esto. En este caso, el freno, el que se lo pone, la que se lo pone, es Maud Manoní. Ahora bien, sí, Pierre tiene conductas violentas, bien, en esta cuestión que se le juega a él del todo nada, bien, conductas violentas así, así como un ataque pirania, sorpresiva, pero estos psiquiatras que trabajaban con él ya habían reservado una cama en un asilo, bien, los padres de Pierre no aceptan esto, hay una negociación con el hospital de día y es así que llega hacia Boneil. Así le llega el caso a Maud Manoní. Las contradicciones, a ver, Pierre pasaba en esta media pensión en Boneil y después iba a una habitación del hospital aislado y a su vez con una dosis de neurolépticos muy elevada. fue la condición que puso el hospital de día para alojarlo. Entonces hay una contradicción entre la libertad promovida en Boneil y una cuestión más carcelaria de este hospital. A su vez, la medicación prácticamente no tiene lugar en Boneil, ¿no? Y ahí empieza a aparecer algo de otra mirada. Son los compañeros de Pierre los que ubican que la medicación es una violencia al cuerpo y que Pierre es víctima de los psiquiatras, de la familia, de la sociedad. Entonces esta violencia que es visible en Pierre está ligada, está leída en términos así como de una indulgencia, si se quiere. Empieza a aparecer otra mirada, después vamos a ver cómo eso va mutando y la apuesta que hacen desde Boneil para frenar un poco eso. Pierre oscila entre el universo carcelario del hospital, la cuestión de Boneil y empieza a visitar a su abuela. La estadía de Pierre, durante los primeros dos meses no se lo ve mucho a Pierre en Boneil y acá aparece una de las primeras intervenciones de Manoní y compañía. ¿Por qué? Porque se iba a las zonas aledañas a producir disturbios, a ejercer violencia, en donde rápidamente intervenía la policía y se da un circuito repetitivo. devolvían a Pierre en patrullero hasta la puerta de la escuela experimental, esto se repetía y había algo que empiezan a leer desde Boneil y le piden a la policía que no intervenga, que no intervenga, que son ellos los que van a intervenir y empiezan a su vez a escuchar a los vecinos, que eran aquellos que recibían los piedrazos y las cuestiones que Pierre ponía a jugar en estas zonas cercanas a Boneil. Entonces ya no se trata de ir a buscar al nombrado fugitivo, sino que de alojar esta demanda, estas quejas de los vecinos, absorbiendo todo el equipo de Boneil. Por supuesto que esto produce tranquilidad y empieza a mermar esta violencia y este circuito en el que Pierre retornaba a Boneil en patrullero. Pasamos a la historia que trabaja Montman-Ori en función de Pierre. Pierre nace, su madre enloquece, así, durante dos años hasta que un día desaparece, se va. La crianza de Pierre y de su hermano que da cuenta de su abuela, la cual le dice y lo ubica, ahora eres mi hijito, y tu padre ya no es mi hijo. O sea, punto número uno, lo convoco en lugar siniestro. ¿Por qué? Porque es un lugar imposible. Anula a su propio padre. Esto es para tener en cuenta y es interesante poder pesquisar algo de los mitos o de las historias de aquellos con los que trabajamos. Digo, un tiempo después, Pierre en este lugar, imposible, prende fuego, incendia la casa de su madre que lo abandonó, y a los 13 años, su padre, que se había casado con otra mujer, en esos términos, la abuela se siente traicionada y no lo quiere más, su propio hijo, el padre de Pierre, se casa con otra mujer, tienen un bebé, y ahí se arma una escena familiar en donde Pierre se ve convocado por los cuidados que le estaban brindando a ese bebé, y le pregunta a la pareja de su padre, a la madre de este niño, si él de niño había recibido esos cuidados, esos gestos maternales, bien, rápidamente lo que contesta esta mujer de un modo bastante terrorífico es que no, él no había recibido ningún trato amable por parte de su madre porque no, lo había abandonado, ¿no? Digo, y hay un punto ahí porque, a ver, podrán decir, bueno, pero eso es verdad, está bien, pero hay algo de poner a jugar con el niño que tiene que ver con la ternura, de poder armar una ficción en donde se sienta alojado por un otro, ¿no? Y esta cuestión cruda que no es sin retornos en la historia de un niño, ¿bien? Entonces tenemos una abuela que lo pone en el lugar de hijo y ella desaparece porque no reconoce a su propio hijo y en un lugar imposible, ¿bien? Y a su hijo es un padre que después le brinda otra mujer, en este caso la madre de su hermanito, que lo maltrata diciéndole esto que no había tenido ningún cuidado, no lo trata de decir como un niño, mejor dicho. A partir de ahí, y aparece esto en las escenas de violencia, Pierre quiere ser el hombre más fuerte del mundo y hay algo que él pone a jugar en estos casos de heterogresividad, o sea, hacia los otros o automutilaciones hacia sí mismo, en donde niega la ley paterna, digo, porque no tiene lugar en el discurso de nadie, y hace jugar la ley de su propio deseo sobre cualquier tipo de ley humana, ¿bien? La transgresión lo fascina, definitivamente. Otro punto que tiene que ver con la institucionalización de la enfermedad, y acá, digo, hay que estar atentas y atentos porque es clave y esto pasa, y pasa en Bonneil, una institución que se ofrece como antipsiquiatría, digo, Manoní lo lee, y dice, ¿cómo hacemos para frenar esto? ¿Por qué? Que es la institucionalización de la enfermedad. A tres meses de la llegada de Pierre a Bonneil, ¿qué pasa? Todo gira alrededor de él. La cuestión de si va a matar a alguien, si se va a matar él, empieza a ocupar un lugar donde lo asilar, si se quiere, lo manicomial, se escurre en el corazón de la institución. Entonces todo pasa por él. El lugar de loco, de loco peligroso, es encarnado y cristalizado. ¿Bien? Entonces, se preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para desarmar esto? Digo, ¿qué opera? Y esto opera y puede ser en un barrio, puede ser en una escuela, digo, cuando presentan un caso, o en una familia, es el tal cosa de la familia, o en la escuela, digo, y son lugares que ejercen un peso, de hecho, cuando lo presentan a Pierre, lo nombran estrangulador, y lo paradójico, lo loco, es que aparece previo al primer intento de estrangular a alguien. Entonces digo, los lugares, ¿cómo terminan operando? ¿Bien? en el accionar, en las conductas, en los desenvolvimientos de aquellos que son nombrados como tal. ¿Bien? Entonces, se hace una pregunta importante, Manon y vos, ¿cómo frenamos esto? Entonces deciden enviar a Pierre a una zona ledaria que se llama Cévennes, de ahí, y en dos días ya Pierre da vuelta al pueblo, se arma un quilombo enorme, exhibe la violencia, así sin más, y no se agota, porque ahí la pregunta es, ¿acaso es el asilo el único lugar para este niño? No, piensan. Nuestro laburo también es pensar, digo, bueno, ¿en dónde entonces? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Piensan, piensan? Y dicen, bueno, vamos a enviar a Pierre a la casa de un conocido que vive en las montañas, en las montañas solamente podrá destruir piedras. Pasa esto, Pierre se va a las montañas y ahí conoce a unos obreros que estaban construyendo una casa, de casualidad, contingencia. Estos obreros le dan un lugar a él, lo invitan a que trabaje. Trabaja durante dos meses y no necesita exhibir ningún tipo de violencia ni ningún carnet que lo ligue a esta enfermedad, si se quiere, de loco peligroso. ¿No? Dos meses trabaja. Retorna a O'Neill de otro modo. Se interesa por la política, por ciertas cuestiones que no tienen nada que ver con la violencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto conmueve, pero no a Pierre, a sus compañeros, a la institución, que no tardan en más de ocho días para convocarlo nuevamente a ese lugar de loco peligroso. En ocho días lo convocan a Pierre, bien, y él, bueno, comete ciertos actos violentos, de vandalismo, como querramos nombrarlos. Ahora bien, aparece algo interesante, porque él dice, le dice a Maud Manoní, que lo que lo invitan a hacer esos quilombos, y bueno, perdón por el uso de palabras, pero bueno, lo que lo convocan a eso son los demás. Entonces Maud Manoní le dice, bueno, está bien, ellos te hacen pisar el palito, no lo dicen estos términos, dice, pero el que toma la decisión sos vos, digo. Y nosotros ya estamos cansados de las represalias todo el tiempo, la traducción acá en el libro de los padres de Sigmund Freud dice, estamos en el boludeo, me parece increíble poder situarlo en ese punto. A partir de ahí hay un punto, hay un movimiento dialéctico, donde se puede situar la responsabilidad subjetiva de Boneil. Bueno, la elección es tuya, ¿está bien? Y a su vez podemos leer, y esto también es interesante, esto también es interesante, digo, poder leer, bueno, ¿qué lugar cumplía Boneil en la institución? ¿Bien? Al punto que habían acordado que si se mandaba un moco más, lo iban a enviar a otro lado, a Cévense nuevamente, si no me equivoco, ¿qué pasa? El otro día tiene otro acto de violencia, y dice, estoy muy triste, yo estoy bien en Boneil, y se va. ¿Bien? A partir, deja un vacío en la institución, un vacío grande, en donde la ausencia de Boneil ubica que es más tranquilizador, dicen sus compañeros, que hay que tener un loco a mano, digo, porque esto disminuye la angustia, ¿bien? Se nota claramente, y esto, insisto, ocurre, y hay que poder leerlo en clave clínica, ¿bien? ¿Qué lugar ocupan? Las situaciones que nos llegan, ¿bien? Bueno, Pierre ocupa rápidamente este lugar. En un momento aparece la idea de Inglaterra, Inglaterra, ¿por qué? Porque es un lugar donde muchísimos de los niños que estaban ahí en Boneil habían visitado esta escuela granja, donde no tenían la menor idea de trastornos psicológicos, Pierre decide ir ahí, logran que vaya ahí, ¿bien? Y rápidamente exhibe sus cartas, golpes, fugas, quilombo. El director de la escuela granja, molesto con Mott Manoní, se comunica con ella y le dice ¿acaso Pierre está loco? Le dice el prestigio de la escuela corre riesgo. Y Manoní, y esto es clave, es un gesto clínico, político, dice no, Pierre no está loco y le vamos a enviar un certificado de salud, un certificado médico donde afirma esto. Esto produce tranquilidad y es una apuesta, ¿bien? Es una apuesta clave de parte de Manoní, y del equipo de Manoní, ¿bien? Tranquiliza al director y le pide a los alumnos, le dice, bueno, cuiden al French, una cosa así, como sería como cuiden al Frenchute ustedes, ¿bien? Y aparece la resolución del caso. En 48 horas se resuelve el caso que hace Pierre va y le pone un bife a un niño menor que él y esto rápidamente promueve una tremenda paliza de todos sus pares hacia Pierre que lo deja en cama durante una serie de días, ¿bien? O sea, le ponen una linda diaba, le dan, como se dice aquí, y a partir de ahí hay un después. Ahora bien, hay que poder leerlo en clave clínica a esta paliza. A partir de ahí Pierre acepta los cursos, van las capacitaciones, inaugura otra cosa esto. Entonces, ¿cómo leemos esta paliza? Porque si no estamos haciendo, bueno, está bien la violencia. No. Manoní, digo, y acá con cuidado, esto no se desesperen, dice que hay un efecto simbólico vamos a nombrarlo, dice que se pone en juego de la castración simbólica, pero vamos a leerlo en términos simbólicos, que lo quitan del lugar de excepción. ¿Por qué lo quitan del lugar de excepción? Porque los pares, que no son los adultos, no son los directivos, ni son los maestros, son pares, le dicen, nosotros te queremos, pero meterse con un niño menor de edad y pegarle gratuito y sorpresivamente va en contra de nuestro código de honor. Entonces, lo quitan de ese lugar de excepción, ¿no? Lo nombran como uno más que lo quieren, pero hay ciertas cosas que no. ¿No? Entonces, que es diferente a las represalias de las instituciones, a esta violencia que se pone a jugar en un orden más imaginario, que lo único que hace reforzar es esta cuestión de excepcionalidad. ¿Bien? La paliza es para vos, pero es para todos, cualquiera que rompe el código de honor recibirá una paliza. Vos también la vas a recibir. ¿No? Digo, esto produce, por supuesto, un cambio de la conducta de Pierre, otro modo de habitar la institución, y aparece esto que nombrábamos anteriormente, estos idas y vueltas, estos repliegues con los que se presenta la institución entre Boneyl y Sebenz, entre Boneyl e Inglaterra, entre Inglaterra y un lugar próximo ahí de esta escuela granja donde iba a laburar en laburos agrícolas, digo, en este id y vuelta le permiten a Pierre armarse bien de otro modo. Que si hubiese estado en una institución cerrada nada de esto podía haber acontecido. Decimos, labor de Uri, decimos, Boneyl, Montman Oní cuando armaba Boneyl se apoya mucho en Fanzuado del Tó, que tiene otra experiencia en el año 79 que es la Casa Verde que trabaja con niñas y niños y cuidadores que trabajaban las angustias y las ansiedades que provocaban el hecho de la crianza, pero no son ni más ni menos que experiencias. Como nombrábamos anteriormente, en los 70 se termina de consolidar la política de sector, la Secretaría de Sector, pero hay un avance de los gobiernos de derecha del neoliberalismo que no hace ni más ni menos que poner una pausa a este proyecto con tanta potencia en un primer momento, hay un recorte presupuestario, hay un avance de las neurociencias, hay un crecimiento de la industria farmacológica, hay una medicalización de los usuarios, digo, entonces empieza a temblecar esto que tenía tanta potencia y corre en riesgo este tipo de experiencias. De hecho, Boneyl, investigábamos con Rubén, hasta los 18 años la seguridad social lo cubre, luego no, digo, es un problema, no pertenece a la estructura íntegra del Estado, de los servicios estatales, bueno, digo, entonces, ¿por qué nos interesa Boneyl? ¿Por qué nos interesa el aborde? Para poder pensarlo también en lo que acontece acá, digo, en lo que acontece en las experiencias locales, en lo que acontece en Rosario, en Argentina, nombrado Rubén, la ley 26.657, ley nacional de salud mental y adicciones, y lo nombramos porque la cuestión de las adicciones todo el tiempo intentan borrarla del mapa y llevarla a modos de tratamiento que poco tienen que ver con la ley de salud mental, y la importancia, de hecho, en el material que le vamos a enviar, donde está el documental del derecho a la locura, donde está el texto de Persia que ya seguramente se lo hemos mandado en otra clase, o el caso Pierre que le pedimos que lo lean con cuidado, digo, vamos a enviarle un documento que se publicó la semana pasada y que fue escrito por el Movimiento de Usuarios y Trabajadores en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental que señala la importancia de, por ejemplo, el primer nivel de atención para poder pensar el sistema de salud, bien su articulación con los otros dos niveles para poder pensar el territorio, que exige el fortalecimiento del trabajo que se viene haciendo en los hospitales generales, porque la cosa no es que estamos en contra de la internación, pero estamos en contra del manicomio, digo, las internaciones tienen que ser breves, digo, también, bueno, entonces, fortalecer el avance en los hospitales generales, los sistemas de apoyo, los dispositivos, el trabajo acumulado, las experiencias que posibilitan el armado y el escrito de la letra de la ley 26.657, y exigen, por supuesto, el cierre de los manicomios, cosa que, como bien señala Rubén, en Francia no existe eso, los manicomios siguen funcionando y no hay ninguna ley que dice que tienen que desaparecer, y no se lo vamos a enviar, pero las prácticas que son de público conocimiento respecto de la pandemia del COVID-19 en instituciones asilares son complicadas, muy complicadas, no vamos a andar en detalles, pero lo que acontece en Francia, digo, por más que sea Francia, están muy lejos de, por ejemplo, el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental, que exigimos que, bueno, la importancia de defender las experiencias, el capital simbólico acumulado que se encuentra materializado en la letra de esta ley y en un contexto de pandemia no nos tiene que llevar a mirar hacia otro lado, en absoluto, en todo lo contrario. Le vamos a enviar ese documento, les pedimos por favor que lo lean, que está directamente ligado a la clase, a todo lo que venimos trabajando, bien, en todas estas clases, y por supuesto está articulado con en cómo va a continuar el seminario taller. Bueno, Rubén, me parece que hasta aquí por hoy hemos llegado. ¿A vos qué te parece? Sí, me parece que, bueno, que fue bastante detallado dentro de, bueno, las posibilidades y los tiempos y, bueno, poder tomar tanto las cuestiones que uno podría pensarlo del orden de lo político, pero también que tienen puntos en los que se toca con lo clínico, digamos, puntos en los que se tocan, puntos en los que tensionan, pero, bueno, me parece que en el recorrido se puede ir deduciendo eso y que tiene mucho que ver con la práctica del acompañamiento terapéutico. Práctica que se desarrolla muchas veces en distintos ámbitos institucionales, en distintos espacios, con otros, digamos, me parece que, bueno, en el recorrido que hicimos se puede, digamos, se puede ir viendo y produciendo lecturas y esto que decíamos al inicio de, bueno, que nos ayude a pensar, a pensar nuestras prácticas. Bueno, sin mucho más que agregar, nos estaremos encontrando en 15 días con una nueva clase, vamos a entrar en otra dimensión que tiene que ver con la clínica psicoanalítica. Será hasta entonces. Desde acá, hasta pronto. Adiós.